El organismo de investigación judicial identificó a las víctimas como Jonathan Muñoz Picado, de 30 años, y Yurdani Altamirano Muñoz, de 28. Los cuerpos de estos hombres fueron ubicados en un lote en calle La Isla, en el Pilar de Cajón, aquí en Pérez Celedón. La versión que se maneja es que estos dos hombres caminaban por la zona cuando fueron abordados por un vehículo en donde viajaban varios sujetos, que les dispararon en repetidas ocasiones, provocando la muerte en el sitio. El organismo de investigación judicial hizo el levantamiento de los cuerpos y una inspección en la zona, para encontrar indicios que colaboren con este caso. Un familiar de las víctimas y un vecino, que prefirieron proteger sus identidades, conversaron con TV Sur Pérez Celedón sobre lo sucedido. Sí, para ahí, para acá. Sí, él, él, nada más lo pasa, sí. ¿Vean lo que pasó? Ellos vivían aquí, muy cerquita. Yo no vivía en la Mercedes, en Quemao, Jonathan. Yo no vivía por aquí, que yo no, yo desconozco él, porque nunca lo visite ahí. O sea, nunca, yo no, yo no, yo le dije a él, no, no visite porque eso está peligroso. ¿Escucharon ustedes algo en la mañana? No, yo no vivo aquí, yo vivo en la Mercedes. Pero sí me contaron que aquí surten una balajera brava, ni que era duro, tamaño, poco de tiros. Yo tengo nueve años de estar acá, y hasta ahora pasa una cosa de esta. De puritos, en todos lados hay, y hay, pero hasta hoy pasa nada gracias a esto. ¿Escucharon algo ustedes en la mañana? Yo me tomo una pastilla para dormir y no vi nada, no vi nada. Cuando un hijo me salió y se vino, aquí iba a pasar el tiro, ya no pude pasar, ahí están atragando, hay dos muertos ahí. Eso fue lo que me dijo. Me imagino que, obviamente, ustedes como vecinos se sienten alarmados, porque es una situación muy fuera de lo común. Por eso, muy fuera de lo común, y nunca ha pasado una cosa de estas aquí, no le digo de puritos, que fulano vendía, que fulano vendía. Y otra cosa de esta gente, que se mataron, no tiene dos meses de vivir ahí, tiene que una carrera ahí, de alquiler. ¿Los conocían ustedes? No, 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 nada. Yo no, de así, de como de aquí a ahí, que pasaba, yo pasaba. El caso se mantiene en investigación para determinar las causas que mediaron en este doble homicidio y dar con el paradero de los responsables.